En los últimos años en México y en San Luis Potosí se han incrementado de manera alarmante los casos donde se registran actos de violencia, maltrato y acoso en los centros escolares. Ante esta situación, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí con el propósito de prevenir situaciones donde los alumnos se vean afectados. Algunos países han incorporado la educación para la paz en los programas escolares y tiene que ver también con evitar condiciones de drogadicción, alcoholismo, anorexia y otras formas de evasión autodestructiva. Esta ley potosina tiene como propósito que los alumnos se habitúen a conceptos como derechos humanos, tolerancia, respeto, prevención y resolución de conflictos, reconciliación, justicia y no violencia. Lo fundamental es que los niños, adolescentes y jóvenes convivan en un ambiente seguro, que no tengan temor por su integridad física y mental, que no sean molestados en sus personas y pertenencias. Por ello, se establecen los mecanismos para diagnosticar, intervenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia de todo tipo y forma, discriminación, hostigamiento, acoso, abuso y, en general, cualquier acto que atente contra los derechos humanos y vulnere la dignidad de los estudiantes dentro y fuera de las instituciones educativas, considerando para ello la intervención de los psicólogos. ¿Pero qué es en sí el denominado acoso escolar? El acoso son las conductas como burlas, amenazas, intimidaciones, agresiones físicas y psicológicas, aislamiento sistemático e insultos que tienden a originar problemas y se repiten y prolongan durante cierto tiempo, dentro o fuera del establecimiento educativo, incluyendo los medios tecnológicos. Existe un agresor, apoyado generalmente por un grupo, contra una víctima que generalmente se encuentra indefensa, quien no puede salir por sí misma de la situación. Se registra un maltrato y humillación y se repite constantemente por la pasividad de las personas quienes deciden no intervenir o desconocen la situación. Por todo lo anterior, los programas y acciones de enlace escolar de prevención y de seguridad deben fomentar la cultura de paz y respeto a los derechos humanos, fomentar la legalidad y la denuncia, favorecer cohesión entre compañeros y erradicar situaciones de exclusión, enseñar a identificar y rechazar toda forma de violencia, aplicar métodos de solución de conflictos mediante generación de espacios que permitan la expresión de discrepancias, fortalecer valores entre maestros, alumnos y padres de familia, sano desarrollo y convivencia en los planteles, detectar, diagnosticar y prevenir factores de riesgo. Es importante saber quiénes son las autoridades en materia de prevención escolar. Ellos son el gobernador de San Luis Potosí, los secretarios de seguridad pública, educación, salud y cultura del estado, el fiscal general, el procurador de protección de la familia, niñas, niños, adolescentes y la mujer, los ayuntamientos y los titulares de protección civil, así como los comités de prevención y seguridad escolar. ¿Cómo se conforman los comités de prevención y seguridad escolar y qué deben hacer? Será coordinado por la persona titular del plantel educativo. Deberá estar integrado por personal docente, padres de familia y alumnos a quienes se les dará preferencia en participación. Deben elaborar diagnóstico de riesgos del plantel y sitios aledaños. Deben aplicar medidas preventivas que propicien entorno escolar sano y confiable. Deben implementar medidas de seguridad y protección. Deben fomentar cultura de la paz y la denuncia ciudadana. Deben llevar a cabo acciones para sancionar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre escolares. Deben denunciar ante la autoridad competente cualquier acto de violencia, también sobre establecimientos comerciales o negocios que constituyan un riesgo. Gestionar ante la autoridad la instalación de alumbrado, infraestructura vial y señalización en el perímetro del centro escolar. Asimismo, el director de cada plantel educativo tendrá sus propias responsabilidades, como por ejemplo, establecer programas permanentes de información y formación sobre temas de prevención de adicciones, medidas de autocuidado, educación sexual, violencia intrafamiliar, educación vial, primeros auxilios, limpieza e higiene del plantel, consumo de alimentos nutritivos, respeto al medio ambiente, colocar en un lugar visible números de emergencia, promoción de cultura de la no violencia en todas sus formas. La ley de prevención y seguridad escolar tiene muy claras las sanciones cuando se tolere o consienta el acoso o violencia escolar, cuando se oculte a los padres los casos registrados y se proporciona información falsa a las autoridades competentes. Nuestros niños, adolescentes y jóvenes son lo más importante para el Congreso del Estado de San Luis Potosí. 62ª Legislatura, Debatir para Decidir.